Para nosotros este espacio es fundamental y desde el municipio nosotros vamos a seguir insistiendo en que día a día hay que mejorarlo a Apple, que es muy perfectible, que debemos continuar en la senda en que estamos y por eso insistimos en que las reuniones mensuales son importantes y la presencia de todos los actores. De hecho la semana próxima ya nosotros vamos a trabajar desde la Secretaría con la conformación de un Consejo Consultivo en Seguridad que tenga carácter de asesor para modificar algunas políticas de Estado y para continuar mejorando en este proceso de seguridad de Río Tercero y bueno en eso estamos, o sea a estos espacios nosotros le ponemos mucha pila y le prestamos mucha atención y queremos que esto siga la marcha que ya tiene y bueno hoy venimos, las instituciones tenían algunas tareas para hacer así que vamos a ver qué resulta del trabajo de la reunión de hoy. Las convocatorias vienen siendo desde el año pasado también muy positivas, con concurrencia y la confianza que da contar con espacios civiles y sociales en nuestra ciudad comprometidos. Sí, comprometidos, el compromiso es fundamental, por eso hay instituciones que todavía no están dentro de Apple con un compromiso fuerte y nosotros estamos trabajando en lograr eso, para nosotros es muy importante que la gente del Hospital Provincial participe, bueno estamos haciendo mucho hincapié en que ellos nos acompañen en todo esto y de las clínicas privadas también, bueno eso fue una de las cuestiones que se planteó en la primera reunión del año que necesitábamos que participaran todos los que deben estar dentro de Apple y bueno y así estamos trabajando. También con lo que promete a la ciudad la posible y futura construcción de un nuevo hospital con esto que tiene de peso, con la espera que se tenía y el compromiso que se espera de esta institución. Sí, por supuesto, para nosotros la construcción de nuevos hospitales es algo fundamental y sobre todo en materia de seguridad, ellos cumplen un rol muy importante dentro de la sociedad y bueno se trata de que entre todos podamos apoyarnos para salir de una eventualidad, ojalá que nunca nos pase, pero para eso tenemos que estar preparados.